Buenas noches, Ollanta Humala aprovechó la desafortunada frase de Jorge Trelles, del ex vocero de Fuerza 2011, Jorge Trelles, para decir lo siguiente. Ya su vocero, uno de sus voceros se ha vanagloriado de que han matado menos gente, y claro, como ya dijo la verdad, inmediatamente lo han callado, y así va a nacer con el Perú. Y bien, claro, lo que quiso decir Jorge Trelles, claro, lo que pasa es que lo dijo de una manera pues grotesca, brutal, insensible en realidad, fue que el número de desapariciones forzadas, de ejecuciones extrajudiciales, etc., durante el gobierno, o el primer gobierno de Fujimori, fue bastante menor que durante los dos gobiernos anteriores. Y bueno, en todo caso, lo que hay que, digamos, recordar y afirmar, es que finalmente Sendero Luminoso fue derrotado, no gracias a las matanzas, o a los asesinatos del Grupo Colina, o de otras entidades del ejército, o de las Fuerzas Armadas, sino que fue derrotado gracias a una estrategia que se puso en marcha a partir de los 90, basada en la alianza con las comunidades campesinas, que hasta ese momento eran consideradas, pues, prácticamente sospechosas, y eran eventualmente arrasadas por las Fuerzas del Orden, a partir de ese momento fueron consideradas aliadas, entonces los propios comuneros señalaban, delataban a los senderistas, las rondas campesinas fueron armadas, las comunidades recibieron asistencia y todo lo demás, de modo tal que Sendero, en buena cuenta, fue derrotado y expulsado del campo por las propias rondas campesinas, por las comunidades en alianza con las Fuerzas Armadas. Y el otro elemento de esta estrategia fue el reforzamiento de la estrategia de la inteligencia policial, particularmente de la Vincote, que permitió la captura de prácticamente toda la dirigencia, incluyendo al propio Abimael Guzmán. Entonces fue una estrategia inteligente, básicamente respetuosa a los humanos, la que permitió derrotar a Sendero, no la estrategia de la muerte, de los asesinatos, de las matanzas. Bien, vamos a ir a una pausa, regresamos ahora con Alberto Morea, conocido de todos ustedes, integrante del renacido Foro Democrático, y Daniel Córdoba. Con él y yo vamos a discutir acerca de por quién votar este 5 de junio. Vamos a estar también con John Goicochea, él es un joven dirigente universitario venezolano, luchador por los derechos civiles y democráticos en Venezuela. Vamos a estar con Guillermo Paroli, que es agricultor del BRAE y promotor del desarrollo del BRAE, y finalmente con Álvaro Pinto, coordinador de gobernabilidad democrática del PNUD, que acaba de publicar un libro sobre la democracia en América Latina. Regresamos.